Buenas, ya lo terminé de hacer, lo voy a hacer muy picoso, esta parte, le voy a echar esa bollita, jitomate, y un chile habanero, lo voy a seguir, lo voy a aplicar, también tiene que picado, lo voy a empezar a picar, aquí tomate, lo voy a aplicar, y lo voy a aplicar, lo voy a hacer un poquito más también, vamos con el habanero, un habanito, ya se me están tocando, ya está, echamos en el plato, lo revuelvo primero, después le echo un poco al plato, luego le echo la rama, le echo lo demás, aquí arriba, le echo lo demás, 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 unas abritas, y probamos, un poquito, y probamos, mmm, un minuto, perfecto, un minuto,